¿Qué tal? ¿Cómo va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos haciendo aquí, como siempre, Noticias, a mi lado, Damián Chocay. Y vamos a estar mencionando lo que son las noticias más relevantes del día de hoy y de lo que puede pasar para mañana. ¿Cómo va, Damián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Matías? Arranca la semana y se confirmó el paro. El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó que el próximo jueves realizará un paro general en el marco de las negociaciones paritarias con los empresarios del sector. El sindicalista, que reclama un incremento salarial del 27%, aseguró que la medida de fuerza se realizará sin cortes en las rutas. Mañana estará prevista una reunión entre ambos sectores, empresarios y trabajadores, en donde se podrá desactivar la medida de fuerza si la oferta se acerca al 27% que reclama. Por el lado deportivo, la selección argentina entrenó en el día de hoy del lado a las 6 de la tarde el horario ruso, aquí cerca de las 13.30 horas, abierto al público con casi 400 espectadores, donde el equipo de San Paoli se fue cerrando las dudas de lo que tiene que ver con el armado del equipo previo al debut del sábado contra Islandia. Aparentemente corre el adelante caballero frente a Armani y la duda elemental que queda aquí y va a ser hasta el final tiene que ver con quién será el 9 de área, si Guayín o Abuelo. Por el momento, Abuelo le saca ventaja. Tenemos que hablar de una noticia que conmueve a todo Tandil. Un periodista trató de evitar el suicidio de su hijo y terminaron muriendo los dos. Eduardo Pérez, de 52 años, se encontraba trabajando en la redacción cuando recibió el llamado de su hija desesperada diciendo que su hermano se quería suicidar. Rápidamente Eduardo acudió a la vivienda y ahí encontró a su hijo encerrado en un cuarto con un arma en su cabeza. Luego de muchos intentos de intentar abrir la habitación, no pudo y forzó la puerta. Cuando entró se escuchó un disparo. Los dos murieron de un solo tiro. La única testigo es la hija. Por el lado de lo que tiene que ver con el aborto legal, el día clave importante y empiezan a hacer las movilizaciones y algunos colegios tomados por los alumnos en búsqueda de la legalización o la despenalización del aborto en este caso. Mañana se empezará a votar para ver si este entramado legislativo llega al recinto y por supuesto se va a estar debatiendo el miércoles que comienza cerca de las 11 de la mañana y la votación definitiva sería para el jueves para ver si se aprueba o no lo que tiene que ver con la ley de la despenalización del aborto. Hacemos una pausa breve y enseguida regresamos. Muy bien, chicos. ¿Te contiste más cómodo? Después yo les dije que hay que mezclarse un poco porque vos se soltaste mucho más. O sea, cuando uno encuentra por ahí apoyo les va a pasar tanto. Por ahí siempre pasa con... ¿No se llama? Sibeta, H.C.